Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rojime, yo soy Carmen y yo soy Pablo y en este canal hablamos sobre Japón, sobre la familia, sobre la escuela, la vida cotidiana, la cultura popular, anime, manga, tenemos reacciones también a diferentes países de latinoamérica. Y bueno hoy no es la excepción, hoy les vamos a hablar un poco sobre la sinceridad u obligación en los servicios al cliente, en los negocios también por ejemplo, en las interacciones sociales en general entre los japoneses, se escucha mucho en la gente que visita Japón o que tiene viviendo en Japón cierto tiempo y todo de que el servicio en Japón es muy bueno, es de muy alta calidad pero que no es sincero. No estamos poniendo en duda si el servicio al cliente es de alta calidad, eso es algo absolutamente cierto, el servicio al cliente en Japón es extraordinario, siempre habrá el que tiene algún tipo de cuestión personal o no tiene ningún interés en la empresa que lo contrató o simplemente es cascarrabias y ya está y te dará un servicio pésimo, me ha tocado inclusive personalmente como japonés yendo a la embajada de Japón en Milán, el consulado de Japón en Milán, la persona de ventanilla que atendía, no sé si sigue atendiendo allí era un amor de persona, o sea no, sarcasmo apagado, era de esas personas que no puedes soportar ni en fotografía pero digamos en general de todos modos la gente en Japón en el servicio tiende a ser muy alto. La queja va en que muchos extranjeros dicen que no es sincera, que es solamente de dientes para afuera, que no tienen un interés real, que la sonrisa es ficticia, es artificial, simplemente están repitiendo esto, los entrenan a ser así, hay una presión muy fuerte, etc. Y hoy queremos discutir un poquito sobre qué hay detrás de toda esta actitud, qué tanto hay sinceridad, qué tanto es una obligación, qué tanto es una convicción, qué tanto es una expectativa. Y nos referimos a los servicios, pero en realidad es, se da en todos lados, en cualquier situación personal, incluso con tu vecino o con, no sé, por ejemplo las maestras, los maestros en el kinder, ese ya desde ahí te dan un, están dando un servicio, no nos referimos sólo a los servicios en los negocios de, no sé, el conbini o la tienda de regalos, es a nivel personal con cualquier persona aquí en Japón, ese servicio, esa atención que te dan. Para empezar quería invitarlos a imaginarnos una situación en el que viven más de 30 millones de personas pasando en una pequeña ciudad, en un pequeño espacio geográfico con trenes atascados, llenos al extremo, en estaciones de trenes donde pasa 2 millones de personas al día, en banquetas, en algunos casos angostas, en restaurantes llenos, llenos donde tienes 15-20 minutos para comer, en el que todo mundo dice lo que quiere, lo que siente, lo que le place y no piensa en nadie más. Digamos, cuántos minutos puede suceder, puede funcionar una ciudad así, cuántos segundos puede funcionar una ciudad en ese modo sin que haya una mayor crisis de violencia literalmente. Así es. En esto se basa mucho de esta idea de dar un servicio extraordinario, en eso se basa mucho en no decir lo que tú sientes totalmente cada vez, o sea si estás, todo el mundo está consciente de que no todo puede ser totalmente sonrisas y sinceridad y tampoco puede ser todo totalmente enojos, gritos y llantos, sino tiene que haber un balance que te permita funcionar como comunidad. Entonces es muchísimo más factible que alguien en Tokio o en Osaka o en cualquier ciudad grande para acabar con esto, que ignore al otro que si tiene que hacer un trabajo lo haga en el modo más omotenashi y gentil, que si no es por trabajo simplemente se sigue de largo. Pero esto no quiere decir que es una persona que no te quiso atender mientras trabajaba, sino sabe que su posición al trabajar debe ser la de suavizar la comunicación con el cliente al mayor punto posible. Ya de todos modos, todo el mundo está tenso, para qué le vas a subir al nivel de tensión? Eso por un lado, no es el único caso pero es un ejemplo. Si ya estás en la fila del supermercado y llevas esperando media hora, el cajero lo menos que debe hacer es meterle más aire a las brasas, sí. O sea debe ser lo más tranquilo, pedir disculpas por la espera que tuviste, seguramente ni siquiera fue su culpa pero él va a actuar con toda la intención de que fue su culpa, él va a actuar en todo el modo para que tú estés tranquilo, para que tú estés feliz, no tiene tanto que ver de que le caes muy bien, de que tiene una convicción de que debe sonreír a todos lados, pero está consciente de que para el negocio es importante que todo funcione bien. Así es porque también en algún momento ellos o más bien tú vas a estar dando un servicio y el otro lado espera que tú tengas esa misma atención con él. Sí, exacto, el cajero de hoy va a ser también tu cliente en otro momento y él va a esperar la misma atención de tu parte que la que él te dio a ti. Entonces si todos ponemos un poquito de nuestra parte en suavizar las relaciones humanas, ésta puede fluir mejor. Esto no quiere decir de que lo que tú encuentras en el omotenashi, en un conbini, en una tienda cualquiera, etcétera, en un hotel va a ser igual que todas las interacciones humanas, o sea uno no puede esperar que tus amigos van a interactuar contigo de este mismo modo, no es real. Esto no tiene el mismo tipo de racionamiento, no tiene la misma raíz de por qué los japoneses tienen lo que se conoce tatemae, que es simplemente no te van a dar su opinión totalmente directa y sincera de muchos temas, la realidad es que en ningún lado del mundo se hace, inclusive donde las personas dicen no aquí somos bien abiertos y te dicen las cosas en la cara, no es cierto, siempre hay un cierto nivel de cuidado en cómo se dicen las cosas, hay temas que en un país son muchísimo más sensibles que en otros países, o sea por ejemplo aquí en Japón si tú le preguntas a alguien oye estoy gordo o se me ve bien o se me va mal esta camisa, me queda apretado o lo que sea, la gente te va a decir crudamente si estás gordo o no no te queda bien esa camisa o ves a una persona después de muchos años y dices ay te veo muy cansada o a cuántas arrugas o ha subido de peso, eso es muy normal en Japón y tú intenta de hacer algo en otros países en occidente y se te pondrían cara de shock y te dices ay hace tantos años que no te veo, te veo bien gordo, quiero ver cómo se le crecerían los ojos a todas las personas en México por ejemplo, que alguien te diga tantos años y ya veo que se van contando y se van acumulando, cada vez tienes menos pelo y más arrugas, menos pelo, etc. esto puede suceder en Japón, no puede suceder en otros lados por ejemplo, pero por ejemplo en Japón si alguien te pregunta oye tú qué opinas, crees que esta es mejor situación o estas otra y alguien más ya dio su opinión y no la comparte esta segunda persona, o sea son opiniones encontradas, la segunda persona difícilmente va a decir algo para contradecir a la primera persona porque siente que decir algo que contradice va a crear fricción, fricción innecesaria. En Japón tenemos algo que se llama Giri, que viene a ser algo así como postizo o una cosa así, una traducción que es algo que haces simplemente como de compromiso. Es el compromiso pero es un compromiso un poquito distinto, es un compromiso que está más basado en la responsabilidad social, es mi responsabilidad no crear ficción, no sé cómo decirlo, no es que te quiera mentir, si lo que voy a decir no va a sumar, no va a dar algo extra, no va a beneficiar a todos, para qué lo voy a decir. Y si eso que ya se dijo está manteniendo la armonía pues mejor dejarlo así, para qué vas a remover mal. Así es, o sea es simplemente una cuestión de diferentes valores, en algunos lugares en occidente se valora mucho el individualismo, la voz propia, o sea la gente te va a dar su opinión siendo esta útil o inútil, no importa, pero a ellos no les importa si su opinión es útil, lo que les importa es dar su opinión, en Japón no, o sea si tu opinión, si tú sientes que tu opinión no va a aportar en absoluto algo positivo, algo constructivo, entonces no opines, por eso muchas veces se siente esa confusión, ese choque cultural, por qué los japoneses no te dicen eso no se puede hacer, eso no va a funcionar, no solamente porque es una mentalidad negativa, en los negocios no vas con mentalidad negativa de no se puede, vamos a hacer que funcione, no solamente por eso sino si tú estás convencido de que va a funcionar, estás haciendo un plan de trabajo y todo, quién soy yo para romper ese plan y esa armonía directamente. Así es, porque muchas veces uno no tiene tan bien estudiado el plan, digamos, uno quizás así de primera impresión o desde una sola perspectiva te parece un plan que no va a funcionar, pero no sabes si la otra persona está viendo de diferentes perspectivas y esperando que pasen ciertos eventos y saber que va a funcionar. Y del mismo modo esperan la contraparte, si un grupo de trabajo ya tiene un plan, ya tiene una estrategia y tiene una decisión tomada y tú llegas desde fuera y dices no, eso no va a funcionar, no es un ataque personal hacia el japonés, hacia la persona sino a todo el grupo, o sea, tú cómo sabes si va a funcionar o no va a funcionar si no estuviste presente en la toma de decisiones, no puedes saber más que todas estas personas juntas, no puedes tener toda la visión de la situación porque más más ojos ven más ángulos, esa es la idea, no siempre necesariamente es así, no estamos diciendo que uno tiene razón sobre la otra, simplemente estamos demarcando cuáles son las diferencias culturales en esta cuestión de decir de cara o no decirlo. Entonces lo que queríamos un poquito decir, aquí tenemos dos circunstancias un poco similares pero distintas, una es el omotenashi, una es cómo te trato en los negocios, cómo el cliente es dios, etcétera, cómo te sonrío, te llevo la bolsa de lo que acabas de comprar hasta la puerta de la entrada, te la doy y te despido y no dejo de despedirme hasta que das la vuelta a la calle, a veces es incluso hasta incómodo, bajamos del taxi y el taxista no se va hasta que tú estás entrando a tu casa. Y no encuentras la llave y estás ahí tres minutos buscándola y el taxista sigue esperando, entonces sientes la presión así de que el taxista me está viendo cómo se me están cayendo las cosas y no puedo entrar a mi casa y te dan ganas de decirle ya váyase, entonces a veces es confuso pero esa es la tensión del omotenashi, es la filosofía del negocio que tiene mucho que ver con la filosofía de los OOMI que es esa filosofía de cómo hacer los negocios en larga duración, duraderos, éxito en los negocios, tomando en cuenta la comunidad, el cliente y tú, es donde ganan los tres. Esta es una idea, entonces ese servicio, el cliente, esa sonrisa no tiene nada que ver si es sincera o no es sincera, es mi ganancia, mi ganancia, tu ganancia, la ganancia de la comunidad, solamente así puede ser un negocio exitoso. Y otra muy distinta es mi interrelación con la sociedad y con mis amigos, con mi familia, donde voy a decir sinceramente algunas cosas y no voy a decirte algunas otras, pero tiene más que ver con una selección de cuestiones sociales, culturales y una preferencia de la sociedad japonesa de no disturbar la armonía. También creo que regresando un poquito a lo del inicio, si tienes 30 millones de personas en una pequeña zona geográfica, una sonrisa, un gesto, una amabilidad extra, un darte las cosas con más cuidado, doblarte tu mercancía con más cuidado, etcétera, hace que se diluya la tensión. Así es, es el respeto por la otra persona, cómo va a aventar las cosas que acabas de comprar y te las está poniendo en una bolsa, cómo las va a aventar, respeta las cosas que acabas de comprar, es lo que ya habíamos mencionado, tu das un trato que después esperas recibir. Y es como cuando hierves la leche, si simplemente le dejas al fuego máximo y te vas y la descuidas y todo, se va a regar, todo el mundo ha hervido leche o todos los que hemos hervido leche sabemos que está esperando a que te voltees para aventarse de la olla, así es, o sea, digamos está así como en sus marcas listos, ya no está viendo. Pues así es la atención en una comunidad, así es la atención en una familia, en una ciudad y esta idea de ir reduciendo las tensiones aunque sean pequeñas cucharadas, aunque sea una sonrisa, aunque sea el despedirte a la puerta del negocio, agradecerte diez mil veces por teléfono, por una llamada, pedirte mil veces disculpas por haberte llamado por teléfono, todos estos pequeños detalles van disolviendo la tensión. Así es, muchas veces no sabes que está viviendo la otra persona y puede ser que en ese momento no se sienta muy bien anímicamente y como dices una simple sonrisa, un trato especial porque así lo quieres dar tú o así digamos fuiste entrenado pero por cuestiones de tu negocio y la otra persona entonces quizás le cambia el ánimo y hace que tenga un buen día. Sí, siempre recuerdo mucho lo del yoga de la risa, como incluso la risa falsa, el hecho de hacer tú forzar el movimiento de la risa empieza a ayudarte con muchas formas internamente a tu salud, o sea tu cerebro, ese movimiento, esa acción de reírte, aunque sea falsa, ya es beneficioso, obviamente es mejor cuando la risa es natural, pero ya la falsa es beneficiosa, dejemos eso por un lado y por otro lado tienes quien te dice no es que yo solamente voy a sonreír cuando tengo algo que sonreír, yo solamente voy a ser amable cuando quiero ser amable, no tengo por qué ser amable si no lo siento, pero esa mentalidad sin insultar a nadie, no es un insulto, simplemente es una exposición, esa mentalidad es muy dada de sociedades muy individualistas donde yo, 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 yo no estoy feliz, yo no me siento bien, yo no quiero hacer eso, yo no quiero cooperar y la forma japonesa muy dada hacia el Asia es no importa si yo no quiero cooperar, no importa si yo no estoy feliz, no importa si no me caes bien, va a ayudar a la comunidad, va a ayudar a la sociedad, entonces lo voy a hacer o no lo voy a hacer también, lo que sea necesario por el bien de la comunidad, ninguna es mejor que otra, ninguna en su extremo especialmente es mejor que otra, creo que sinceramente el balance de ambas es muy positivo, no puedo dejarme mi individualidad en la casa y simplemente dejarme aplastar hasta desaparecer yo mismo y tampoco puedo decir pues a mí me vale y salgo como quiera yo a la calle. Y bueno no sé, quizás fue un poco divagante el video, quizás son temas que ya han tocado muchas otras personas, simplemente queríamos dar un poquito nuestra opinión, como estos tienen diferentes orígenes, diferentes motivos, esta cuestión de tener digamos las máscaras en el trato humano japonés, mucha gente dice simplemente los japoneses parecen gentiles pero en realidad todo esto no es sincero, una no es una misma situación, no es la misma razón en todas las situaciones, entonces no puedes decir todo el mundo es sincero, todo el mundo no es sincero, todo el mundo es hipócrita, todo el mundo no es hipócrita, hay quien literalmente te está sirviendo tu plato de comida y le caiste bien y te estás sonriendo porque le gustaste, le caiste bien, te pareció simpático, tiene un buen día, lo que sea, hay quien no le importas pero simplemente es su trabajo y va a estar sonriendo y lo va a hacer porque sabe que si no sonríe todo se va a hacer más difícil y definitivamente va a haber quien ni siquiera te sonríe porque también los hay en Japón que no tienen ninguna intención de cooperar con la sociedad en lo más mínimo. Así es, te tratan bien y no te dicen groserías, no te habrán golpeado ni nada pero no te sonríen quizás. Si digamos si no insultan a nadie pero el trato promedio en cualquier otro país es muy común también en algunos sectores, en algunas circunstancias, en algunas generaciones, considérese que entre mayor edad tiene la persona que te está atendiendo, hay la tendencia, no todos, pero hay la tendencia a ser mejor el homotenashi, entre más jóvenes es muchísimo más relajado, el joven quizás no tiene tantas ganas de estar, obviamente no es su trabajo de los sueños, simplemente está haciendo eso por el verano, millones de cosas, entonces se van a encontrar de todo y también dentro de lo que se van a encontrar de todo va a haber de todo tipo de motivos que jamás podremos saber porque no podemos leer la mente de los demás, de todos modos será sólo para dejar el hincapié de que el homotenashi, el trato amable de los japoneses a la gente, no es ni totalmente sincero ni es totalmente hipócrita, es una cuestión de balance entre el beneficio social y el beneficio individual. Y bueno ya habían escuchado sobre esta disyuntiva entre si es obligación, sinceridad, cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este vídeo no dejes de darle like, suscribirte al canal y picarle a la campanita para que te avise cuando sacamos un nuevo vídeo. Y si crees que a alguien le pueda servir este vídeo nos ayudarías mucho si lo compartes. Y si quieres ayudarnos un poquito más puedes formar parte de nuestra comunidad en Patreon, desde 3 dólares puedes recibir ventajas como ver vídeos inéditos, recibir material didáctico si estás estudiando japonés y mucho más. También existe la opción en las membresías de YouTube de por menos de un dólar al mes, o sea prácticamente nos invitarías un cafecito al mes, también podrás tener acceso a material exclusivo, acceso a los emoji que hemos diseñado que puedes usar nuestros comentarios y mucho más, y con todo este dinero podremos mejorar y continuar también nuestro canal y nuestros vídeos. Bye bye, matamitene, jikaimo otanoshimini! ¡Gracias!